Personificando películas como El Rey León, Los Minions, Lilo y Stitch, El Mago de Oz, entre otras películas, se llevó a cabo la jornada de hoy, la Gala Artística 2022, elaborada por la Comunidad Educativa del Colegio Cerro Plasilla de San Antonio. Una jornada que contó con la participación de los apoderados y que culmina con un trabajo después de cuatro meses liderado por su profesor de Educación Física. Conversamos con Jimena Mora, la directora del establecimiento educacional, quien entregó detalles también de esta Gala Artística 2022. Nuestra actividad consiste en una Gala Artística, donde todos los cursos presentan un número que tiene que ver con las películas. Ellos lo eligieron, tiene danza, tiene expresión corporal, tiene teatro también y está organizado por los profesores de Educación Física y con todo el apoyo también de los profesores jefes y obviamente que de los apoderados en todo lo que tiene que ver con el vestuario. Estamos como bastante emocionados porque hace como tres años ya que no presentamos nada grupal, nada masivo y nos emociona ver tanta gente reunida después de tanto tiempo. Ahí la directora hacía mención que dada la pandemia no se pudo realizar y es por eso que lo retomaban ahora con bastante entusiasmo. Hizo un reconocimiento también a los apoderados quienes se comprometieron, por ejemplo, con la vestimenta, con el vestuario de sus hijos para personificar de la mejor manera una serie de películas que fueron entretenidas desde la infancia pero todavía que siguen entreteniendo a los adultos. Revisemos también este reconocimiento que hace la directora a la comunidad educativa y principalmente a los apoderados. Bueno, nuestros apoderados siempre son un siete, les gusta que sus hijos participen en todas estas actividades pero se han portado bien. En general, durante todo el año se han portado muy bien nuestros apoderados. El profesor de Educación Física, Luis Arturo González, también se refirió a lo que fue este trabajo con los estudiantes luego de cuatro meses y en donde hubo un trabajo también colaborativo con los mismos profesores y con los estudiantes para que fueran escogiendo cuál era la película que querían bailar, presentar y también deletar al público, principalmente a sus apoderados, padres, madres, abuelitas y tías que llegaron a verlos. Revisemos también las interacciones que tuvimos con el profesor de Educación Física. Llevamos más o menos cuatro meses preparándonos juntas al profesor jefe, las clases de Educación Física y los tiempos libres para poder tener más horas de ensayo y que salga sin ningún percance. ¿Cómo hicieron la distribución quizá de las películas? ¿Participaron los alumnos? ¿Escogieron ellos? ¿Lo hicieron los profesores? Sí, lo hicimos en conjunto con los profesores jefes y bueno, más o menos la temática de qué le gusta a cada estudiante y preparamos películas infantiles, películas de acción, dependiendo de cada curso los gustos de cada estudiante. La jornada se caracterizó por estar llena de colores, personificando diversas películas. Inició con el himno nacional y luego con una canción, Jerusalén, por parte de la misma comunidad educativa, con banderas, con el uso institucional para posteriormente dar paso a los otros cursos, de primero hasta octavo básico, personificando diversas películas, como señalábamos El Rey León, Volver al Futuro también, entre otros, Los Minos también. Se destaca también el compromiso de los mismos apoderados por traer a sus hijos con esta vestimenta interesante. Hay algunos trajes que fueron bastante interesantes, principalmente lo que tiene que ver con la película en Tuec, en donde vimos, por ejemplo, hay una gaita de jengibre realizado con material reciclado de cartón, otros disfraces también, como los tradicionales pijamas de animales que dan un ambiente a lo que es El Rey León y entre otras características importantes que llenaron de colores esta jornada de la Gala Artística 2022 de la Escuela Cerro Plasilla de San Antonio. Esa es la información que tenemos. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.